Hola que tal gente, en esta ocasión hablaremos del manga de Buruto porque acaba de salir información sobre el capítulo que se estrena mañana que es el número 44. Bien la información es la siguiente, el título del capítulo es Amado y en la portada aparece Buruto en modo Karma con el cuerno Tsutsuki y parece que trae el Byakugan de Momoshiki. También salió una imagen de Naruto levantándose luego de la paliza que Jigen le dio, pero vamos al punto importante, ¿Qué pasa con Kashinkoji quien se supone va a enfrentar a Jigen? Pues resulta que Delta se da cuenta de lo que planea hacer y le dice Parece que planeas una rebelión pero déjame decirte que yo no tolero las traiciones así que prepárate porque lo vas a pagar caro. A lo que Kashinkoji le dice a Amado, no tienes problemas si acabo con ella ¿verdad? No tienes que hacer nada Kashinkoji, yo me encargo de ella y le dice, es hora de ir a dormir y tal, Delta se apaga. Por otro lado salieron unas imágenes donde Amado habla directamente con Naruto y Shikamaru a través de Inu quien los comunica telepáticamente. En la conversación Amado les confiesa que quiere causar un desperfecto en Kara y que como muestra de ello les va a responder cualquier pregunta que le hagan sobre Kara, Jigen, el Yubi y los Tsutsukis. Básicamente es toda la información y la verdad ya no creo que salga más, así que toca aguantarnos hasta mañana para que salga el manga de manera oficial y completamente en español en Manga Plus. Les mando un gran saludo y si la información les ha servido con un me gusta o un comentario que me dejen me ayudaría muchísimo, nos vemos.